La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 También hay que darlo a los demás, a los que nos rodean La oración correcta que se acaba de hacer en nombre de toda la comunidad Esta oración realmente viene a ayudarnos a enriquecernos nuestra reflexión Dice la oración Señor y Dios nuestro Que has querido que la Iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres Fíjense nada más que en nuestra oración Señor y Dios nuestro Podemos estar así Señor y Dios nuestro Que has querido que estas comunidades Estas colonias Estas familias Caminen con la Iglesia En esta parroquia de jodal Dice la oración Que has querido que la Iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres Pues bendito sea Dios que es sacramento de salvación para todos nosotros Porque ya aquí nuestros niños reciben esos sacramentos a través de los cuales se van a salvar Los esperamos todos salvados Y no solamente los niños Los niños ya son evangelizados aquí Los niños ya son confirmados aquí Los jóvenes celebran sus sacramentos del patrimonio aquí en su parroquia Son evangelizados Son enseñados Aquí en su parroquia Por eso podemos decir que La parroquia Esta iglesia Esta comunidad Este sacramento de salvación Para nosotros mismos Y para nuestros hermanos Así lo dice la oración Señor y Dios nuestro Que has querido que el Iglesia sea sacramento de salvación para todos los hombres A fin de que la obra redentora del truco perdure hasta el fin de los tiempos Son cinco años de esta parroquia Pero pedimos a nuestro Dios que sean muchísimos años más Muchos años más Los que su providencia divina Tengan bien Dar a esta comunidad Para que los que vienen atrás de nosotros Ahora nos toca estar aquí Ser parte de la historia En este momento de esta parroquia Pero atrás de nosotros vienen otras generaciones Para que también ellos Gocen, disfruten, alcancen Las gracias, las bendiciones Que nosotros en este momento Estamos creciendo Y estamos alcanzando de nuestro Dios Que la parroquia Perdure Perdure Por eso dice la oración A fin de que la obra redentora del truco En esta parroquia Perdure hasta el fin de los tiempos Y perdurará Aunque la Iglesia Subra A tardes O Acusaciones O tardes cosas que De repente van en contra de la Iglesia Pero la Iglesia Recuerde que no somos nosotros los sacerdotes La Iglesia Somos nosotros los cotizados Todos Todos Por eso Aunque suframos Y él dice El apóstol San Pablo Esas cadenas O suframos Lo que tengamos que ir sobrellevando Ir y que no Vamos a tener la confianza De que la Iglesia Perdura O la Iglesia Existirá Porque la Iglesia No es Ola de origen Humano Sino de origen Divino Si de Jesucristo Verdadero Dios Y también Verdadero hombre Pero no es Verdadero hombre Si sabemos que Él es verdadero Dios Y verdadero hombre Pero Lo que es un mal humano Por si solo Dice la Sagrada Escritura Se acaba En cambio Lo que es De origen divino Nadie podrá Por eso Si nosotros Podemos ir caminando Con dedos felices De que nuestra Iglesia De que nuestra parrovia Perdura Y dice la Sagrada Oación Que estamos haciendo A más que nosotros Los fieles Caigamos en la cuenta De que estamos Llamados a trabajar Por la salvación De los demás Queridos hermanos Todos Agentes de pastoral Que cada En donde desempeñan Cada uno de ustedes Su ministerio Todos Estamos llamados A trabajar Por la salvación De los demás Así como nuestro Señor Cristo Cristo Envió a sus apóstoles Vaya Y enseñe Y bautice A toda la cultura Así también Tú y yo Debemos de saber Nos servir A trabajar Por la salvación De los demás Si tenemos aquí Agentes de pastoral Los diferentes apostolados Pero cada una De las familias Cada madre de la familia Cada madre de la familia Cada miembro de la familia Debe de trabajar Por la salvación De los miembros De su familia Y así Una sola familia Parrovial Irá alcanzando La salvación Y así Trabajarnos Y otros Por alcanzar La salvación Todos O a ver Les voy a pedir Por favor Levante la mano Los que quieran Los que quieran Condenarse Nada de verdad Bueno Si nadie Queremos condenarnos ¿Qué estamos haciendo Por salvarnos? Y además ¿Qué estamos haciendo? Para que el que está Olvidado Mi hermano Que se me cante Se salve O ¿Cómo me dispongo? ¿Cómo me dispongo Para que Lo que el otro me dice Me ayude a salvarme? Somos hermanos Así pues dice La oración Que les amo Que caigamos Todos en la cuenta De que estamos Llamados Todos estamos Llamados A trabajar Por la salvación De los demás Para que todos Y no Y no esto Para que todos Volvemos Volvemos Una Son la familia Marroquial Si vivimos Unos en las dos Otros Otros en el padre abajo Otros en la novia Otros en el orgullo Otros en el mayo Otros en las sesentas Otros en saco Otros en los años Pero Dice aquí La sagrada De la segunda lectura Incluso En la segunda lectura Lo dice muy claramente Porque no existe Diferencia Entre judío Y no judío No debe de existir Diferencia Entre nosotros Porque somos Una sola familia O a pocos Los hijos De una familia No tienen la misma sangre Claro que tienen La misma sangre A pocos Los hijos De una familia No tienen Las mismas inspiraciones A ser una mejor familia Claro que sí Esto es parte De nosotros Por eso Yo le ruego En este día Justamente Con el padre Vicario Con el padre Leacro Como ministros Estamos al frente De ustedes Acompañando De sus unidades Vincual Le ruego Y le rogamos A nuestro Dios Que todos Vayamos Realmente Formando Una sola familia Y surga Así Una humanidad Nueva en Cristo Surga así Una Parroquia Renovar Una parroquia Nueva En Cristo En Cristo Por eso No hay Unidad Entre Y no Unidad Porque los De las Cores Creen Lo mismo Que los De la Libertad Y porque Los de la Libertad Creen lo mismo Que los de San Juan Bautista Y porque los de San Juan Bautista Creen lo mismo Que los de Prefugio Y porque los de Prefugio Creen lo mismo Que los de San Juan Y abajo Entonces Entonces ¿Por qué Va a haber Diferencia? Porque Entonces Será Que algunos Están En Plento Con los de Allá O Que ya Están En Plento Con los De Acá Eso No puede Ser Y eso No puede De 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 Por Esto Es por Lo que Debemos De Trabajar Por Esto Es por Lo que Debemos Esforzar Porque No debe Haber Diferencia Entre Nosotros Porque Todos Somos Una Sola Familia Mis Hermanos Esta Es Nuestra Misión Esta Es Nuestra Nareja No es Necesario Que nos Bañamos A África No es Necesario Que nos Bañamos A Otros Mugares Aquí Tenemos Una Misión De Nuestra Aquí Tenemos Una Tarea De Hacer Y De Lograr Una Sola Familia Una Misma Familia Una Familia Renovada En Cristo Nuestro Señor Pues Queridos Hermanos Con Todo Esto Es Una Súplica Es Una Oración Es Una Previsión Que Los Ministros En Este Día Especial Elevamos A Nuestro Padre Dios Para que Esto se logre Esto se alcance Esto se viva Aquí en nuestra Parroquia En este Domingo Mundial de las Misiones En que Recuerda En que Nuevamente Tomamos Nuestra Conciencia De Que Somos Diceneros Vamos A Poner Todo Lo Que Traemos En Nuestros Corazones Vamos A Poner Lo Todos De De Dios Por Inversión De La Santísima María María Que Ha Estado Visitando A Los Fuerentes Comunidades En Cáfrica Los Sertantes La Mureza La Valle De Las Haciendas San José Las Secciones San Papi Todas Las Unidades Ella Conoce Ella Sabe Por Eso Hago Visitando Nuestras Unidades Sabe Lo Que Necesitamos Por Eso Todo Lo Que Necesitamos Para Pensar Y Ser Una Sola Matira Todo Eso Lo Ponemos En Las Manos De Nuestro Padre Dios Con Invisión De Ella Nuestra Amada Nuestra Rey Desde Luego Que También Invocamos La Invisión Del Santo Del Santo Que Siempre Con Su Vida Nos Ha Dado Ejemplo Y Nos Sigue Dando Ejemplo De Acercarnos Con Toda La Confianza A La Santísima Virgen María ¿Quién Es Es Santa? Pues San Felita De 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 Y Todos Cada Uno De De Estas Comunidades Todos Los Altos Son Muy Mariales Siempre Se Acerca A La Siempre Nos Enseñan Acercarnos A La Santísima María Pues Que Nuestras oraciones Lleguen A Nuestro Dios Porque Queremos Realmente Nos Ser Una Nueva Parroquia Una Nueva Una Sola Familia Renovada En Cristo Nuestro Señor Es Lo Que Pedimos Es Lo Que Suplicamos A Dios Por Inversión De La Santísima Padre No De Vista De 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 Vista De 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 Todas A A Para A A A A A A A ¡Suscríbete al canal!